Amigas y amigos de la prensa por estar presentes. Se ha visto envuelto. La imagen del alcalde de Borito Netal. Va a dar una declaración de lo que se quiere dar a conocer. Alcalde Planas, se te hace la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos los medios de comunicaciones sociales. Sí queremos confirmar que la fotografía es cierta. No es ningún montaje, no es ninguna chavacanada. Es cierta la fotografía. En ese caso, pidiendo un registro y pidiendo pues Nos trajeron a la paida de la patrulla. Nos trajeron a la posta policial. Me pusieron a firmar un 10. Y reconocemos de repente nuestros errores o nuestros problemas. Pero sí siento verdad que este señor Andaba molesto a saber qué le pasaría. Pero al igual aquí estamos dando de frente para aclarar las situaciones. Y que se dicen los medios que fuimos cerrados compartiendo con amigos. Y yo creo que es el derecho que podemos tener todos los ciudadanos a hacerlo de la forma que más nos gusta. No sé, siempre nos han tratado bien feo. Se puede decir, pero también hemos respetado. Pero ya con lo que pasó el domingo yo creo que ya se pasó de límites. Ayer tuvimos una reunión con el comisionado y le pusimos en claro todas las situaciones en las que se estaban dando en el municipio. Y le dijimos también y muy claramente lo volvemos a repetir. No vamos a permitir ningún abuso más en el municipio de la historia oriental. ¿Usted cree que ese abuso que usted manifiesta también ocurre con la población en general? Porque usted representa una figura pública, una autoridad. Bueno, imagínese que hemos tenido algunos acercamientos con ellos para trabajar en conjunto. Pues podríamos imaginarnos cómo tratarán a la demás población. No lo sé. Tendrán sus preferencias, entrarán sus amigos, no lo sé. Pero es lamentable, ¿verdad? Que los ciudadanos seamos tratados de esta manera. Porque sabemos que no es la primera persona que ha tenido problemas por esto porque a él no le gusta que le digan vos un ejemplo, por ejemplo, sino que quieren que le hablen de una forma diplomática. Y al final, pues una de las pláticas se nos pueden zafar algunas palabras de esas y ese es el cual pues tuvimos ese percance. Señor alcalde, en este intercambio de palabras que tuvo... ...del municipio de Bonito Oriental. Con él tuvimos el problema. Sí. ¿Tiene el dato? Ya se reunió alcalde con el jefe de la policía de Colón y con el jefe de la policía de Bonito luego de este incidente para poder limar las presas. Agradecerle públicamente al comisionado porque ayer le hicimos una llamada y muy informalmente el señor nos visitó en nuestro municipio y en el cual dialogamos, ¿verdad? En el cual pusimos las cartas sobre la mesa porque hay muchas cosas que se viven dando. Y al final, tenemos que aclararlas porque vuelvo y repito, no vamos a seguir permitiendo nosotros que vengan a abusar ya de la población en general y que cada quien haga un trabajo porque yo siempre he sido bien respetuoso por ejemplo hablando que yo nunca había gustado meterme en el trabajo de la policía porque nunca voy a andar intercediendo por nadie tampoco porque no me gusta. Cada quien responde por datos como lo respondió en ese momento. En este momento, alcalde, en este conversatorio que tuvo esta plática con el jefe del departamento de Colón, ¿cuál fue la explicación que le ha dado él referente a que circula la fotografía donde usted sale fichado y hemos buscado en el informe policial conocer si existe Mario Planas ahí por su detención? Tenemos conocimiento que no. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se llegó a un acuerdo? ¿No se subió al sistema? ¿Y por qué razón se filtró la fotografía? Mire, en ese tema yo no le puedo decir si lo han subido al sistema o no lo han subido al sistema pero yo sí sé verdad que me tomaron esa fotografía, sí sé que firmamos un libro, sí sé que firmé dos hojas más donde decía por el tipo de denuncia o qué sé yo me llevaban ahí pero yo en ningún momento le he pedido al comisionado que me borre de un sistema o que no me suba al sistema. Yo vuelvo y repito somos responsables de este tema.